La reunión que se mantuvo el día lunes es producto de todo el trabajo que se realizó durante el 2017 tanto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación como así también acá en la provincia en cuanto que ellos nos apoyaron y como procursores del modelo que había adoptado la provincia de Buenos Aires en cuanto a las nuevas normativas de cumplimiento para las asociaciones civiles. En virtud de lo beneficioso que lo vemos para las entidades a la hora del cumplimiento y para minimizar los plazos y sobre todo para las pequeñas asociaciones civiles vemos beneficioso hacer un control efectivo en un solo momento y no como anteriormente se hacía que a todos se les aplicaba la misma norma sin distinguir las particularidades de cada una. Hay algunas asociaciones que pueden cumplir todo y veíamos que en la aplicación de la norma había mucha discriminación con quienes menos podían. Entonces trabajando con el Consejo de Ciencias Económicas en su momento a modo de consulta la posibilidad de implementar este régimen nos pareció favorable y lo empezamos a aplicar. Muchas asociaciones le van a llegar la notificación que van a encontrar categorizadas en categoría 1, 2 o 3 dependiendo de la cantidad de socios y los movimientos económicos que tengan que vienen declarando y lo que va a permitir es mantener su regularidad y funcionar conjuntamente con el Estado a la hora de obtener subsidios o participar del proyecto. Así mismo dentro de la Secretaría tenemos el programa de IGJ y la comunidad donde a través de la implementación de esta nueva relación con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación con el Director Alberto Vega de Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil vamos a trabajar con las entidades a los fines de presentes proyectos y se postulen a la hora de lograr subsidios de Nación. ¿A dónde deberían dirigirse los interesados de estas asociaciones para obtener mayor información al respecto? Pueden acercarse a la Delegación de Gobierno de Río Grande que ahí funciona en IGJ de la comunidad y la Inspección General de Justicia y acá en Ushuaia, en Magallanes 1454, en la Inspección General de Justicia. Asimismo también abrió la mesa de entradas en la ciudad de Tolwin donde funciona el registro civil así que estamos dándole la posibilidad a todos de un mejor funcionamiento del Estado para el ciudadano a la hora de cumplir con sus obligaciones.